Si la veo por ahí, digámosle Que no he podido olvidarla Que es la razón de mi vida Y no sé Que voy a hacer sin ella Y no sé Cómo puedo olvidarla Sabes bien, te quiero mi amor No me hagas sufrir tanto Venga, a la izquierda por delante La derecha La izquierda La derecha Arrastramos Vámonos Por el que estás llorando Por elante El amor que yo siento por ti Nunca lo había aceptado Más la vuelta Será porque te amo Y no sé Si tú sientes lo mismo Y no sé Si tú sientes lo mismo Arráncame 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 la vida Arráncame Arráncame Porque no quiero vida sin ti Arráncame 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 Porque no quiero vida sin ti Arrán Rescue Arrán assisting Arrán 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 Caminamos Vamos a la izquierda por delante La derecha La izquierda La derecha Vamos a arrastrar los dos El amor que yo siento Nunca lo habría sentido Será porque esperamos Y no sé Si sientes lo mismo por mí Y no sé Venga a la izquierda por delante La derecha Sabes bien que me quiero comiendo Los pies de su frente Arrancate la vida El mejor así Por el que estar operando El mejor así Estoy llorando Arrancame 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 la vida Arrancame 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 Porque no quiero Arrancame 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 Arrancame